¿Cómo estás, Toño? Mexicanos por España. Con el gusto de saludarlos, como siempre, amigos de Radial, que nos sintonizan desde el otro lado del Océano Atlántico. Mi nombre es Claudia Luna Palencia. Yo soy periodista, soy escritora, analista aquí en España y en Europa. Nos vamos a quedar sin vacunas aquí en Europa, por lo menos durante las próximas 10 semanas, de acuerdo a lo que ha advertido el ministro de Sanidad de Alemania en esta controversia en la que se ha metido la Unión Europea. Esta pandemia con su vorágine nos ha hecho no solamente vulnerables, sino que también ha evidenciado las carencias, las flaquezas, las insuficiencias organizativas de gestión y de toma de decisiones que adolecen muchos gobiernos, muchas organizaciones gubernamentales y lo complicado que está haciendo precisamente el atender esta urgencia sanitaria y desde luego que los procesos de vacunación no están quedando exentos de esta vorágine. De cara a concluir el primer mes de enero, son contados con los dedos los países que avanzan en sus respectivas campañas de vacunación. Vemos cómo Israel va a la cabeza inyectando a casi todos los grupos etarios. Ha pasado a incluir ya adolescentes países de más de 14 años con el permiso de sus padres. Le sigue Emiratos Árabes Unidos. Bueno, Israel ha inmunizado a más del 40% de su población. Emiratos Árabes Unidos, que ha inmunizado hasta el momento a más del 25% de su población. Reino Unido, en tercer lugar, también inmunizando al 10, más del 10% de su población. Seis millones de habitantes en Reino Unido ya han recibido esta vacuna. Después está Bahrein, con el 8.5% de su población ya inoculada con la vacuna anticoronavirus. Después está Estados Unidos, que está poniendo las vacunas. Ya superó el 6% de su población. Más de 20 millones de personas en Estados Unidos han sido ya inmunizadas. Aquí en España, pues seguimos la tónica y el ritmo que marca la Unión Europea, este conclave europeo, este club europeo. En Madrid se han paralizado, por ejemplo, las vacunaciones, al menos también por dos semanas, porque ya no hay más viales. Solo quedan los resguardos para la segunda dosis de refuerzo. Y la meta de llegar al verano con el 70% de la población adulta inyectada anticovid se observa lejanísima. Yo he hablado esta semana con varios inmunólogos y epidemiólogos y nos me decían que de seguir, de mantener este ritmo de vacunación atroz y lento que llevamos en España y dentro de la Unión Europea, simplemente el país ibérico podría demorar entre tres a cinco años en alcanzar su objetivo de inmunizar a su población. Hemos visto cómo desde el pasado 27 de diciembre, bueno, pues Pfizer-BioNTech se comprometió a enviar a la Unión Europea cada semana millones de dosis, de las que a España le corresponde un cupo de 350.000 viales, pero recién anunció que bajará el ritmo del suministro, aduciendo ajustes en su planta de producción en Bélgica. La biotecnológica norteamericana Moderna, que también ha comenzado a suministrar a la Unión Europea, lo está haciendo a un ritmo sosegado porque se le compró muy pocas vacunas a Moderna por parte de la Unión Europea y además la prioridad de Moderna es el inmunizar a Estados Unidos y en esa preeminencia cuenta no solamente el precio pagado, sino también el color de la camiseta nacional para la Unión Europea es intolerable y así lo hizo saber hace unos días a Pascal Soriot, el CEO de AstraZeneca, que no quieran cumplir y honrar los contratos que han sido firmados desde hace meses y amenazan inclusive con llevarlos a los tribunales porque en el caso de AstraZeneca, que tiene, así se dijo, un suministro pactado de hasta 100 millones de dosis, perdón, que tiene un suministro pactado superior a las 300 millones de dosis más 100 millones de dosis supletorias. En este momento su mayor prioridad de AstraZeneca es surtir las primeras 100 millones de dosis a Reino Unido. Para mí estos son los primeros efectos del Brexit que estamos viviendo con la con esta actitud y posicionamiento de la farmacéutica británica AstraZeneca junto con el laboratorio de Oxford y me parece que estos son las primeras consecuencias duras y visibles de lo que significa el Brexit. La semana pasada veíamos a Estela Kiriakides, que es la comisaria de salud de la Unión Europea, reclamarle pues esta actitud a AstraZeneca y pedirle que honrara los compromisos y que no privilegiara AstraZeneca pues a Reino Unido y también bajo la sospecha de que desde los laboratorios de AstraZeneca en suelo y en territorio de la Unión Europea se está exportando la vacuna hacia otros países y con las consecuencias de obviamente ralentizar esos cupos que se comprometieron a entregar a la Unión Europea porque AstraZeneca dice que solamente estará en posición de entregar un 25% de las vacunas acordadas en estos contratos. Y lo vemos que esto sucede en momentos muy complicados porque la pandemia está en una tercera o cuarta ola en un desempeño, desarrollo creciente exponencial con varias cepas, la cepa británica, la cepa sudafricana, la cepa brasileña. Las primeras evidencias científicas de cómo incide la nueva cepa británica en la salud de las personas habla de que es exponencialmente más contagiosa pero también es un 30% más mortal, así lo ha dicho el primer ministro británico Boris Johnson de acuerdo con la evidencia científica, así lo han confirmado las autoridades sanitarias españolas, así lo ha dicho también la Organización Panamericana de la Salud y estamos a la espera de la evidencia de los daños en la salud que provoca esta nueva cepa sudafricana y también la cepa brasileña. Hemos visto cómo en los últimos días seis países de la Unión Europea han cerrado sus fronteras, cómo España ya metió a México dentro de los países de riesgo y pide y exige una PCR negativa realizada con 72 horas de antelación al viaje para poder entrar al territorio español. Y pasa esta situación de este atolladero en las vacunas, como te digo, en un momento en el cual vamos hacia una situación caótica y desesperada. Me parece que hay una gran irresponsabilidad en todo lo que se viene haciendo en el tema de la gestión de las vacunas. Se está llevando a cabo de forma discriminatoria, en la cual nuevamente aquí lo que manda es el dinero y quien tiene más dinero para pagar las vacunas será el primero que lo tenga dentro de sus congeladores, dentro de sus salas sanitarias para ponérselas a su respectiva población. Me parece que esto es antiético, que esto es inmoral, que Arabia Saudita, que ha pagado tres veces el precio del contrato europeo para que AstraZeneca rápidamente le dé tres millones de dosis pagadas a más de ocho dólares por vial, vaya a tener esas tres millones de dosis. Mientras los europeos, pues aquí estamos cruzados de brazos esperando a que se tomen unas lentas decisiones, decisiones de tortuga, solamente esperanzados a Pfizer-BioNT, esperanzados al pequeño cupo de Moderna, a lo que pueda acontecer en el futuro inmediato con AstraZeneca, como si no existieran otras vacunas, porque también cuenta la geopolítica y la rivalidad de la vacuna. Cuenta la geopolítica porque no se ha visto ningún tipo de acercamiento para negociar con Rusia su vacuna Sputnik V, que está hecha con el adenovirus de la gripe humana, o simplemente con la vacuna china, la de CanSino, que también está hecha con el adenovirus de la gripe humana. Y aquí me parece que por encima del precio, por encima del costo, por encima de los intereses estratégicos, por encima del Brexit, por encima de la geopolítica, lo que tiene que primar es la salud y la vida de las personas, de los seres humanos, porque la vida no tiene religión, no tiene frontera, no tiene nacionalidad, no tiene color, no tiene raza, no tiene sexo, somos seres humanos, seres universales. Y como tal me parece que hay que hacer que esta vacuna sea democrática y que en verdad llegue para todos. Mi máximo temor, Toño, amigo radioescuchas, es que nuevamente queden atrás los mismos de siempre. Los países tercermundistas, subdesarrollados, los refugiados, los inmigrantes, las poblaciones que están en territorios con problemas bélicos, y eso realmente sería muy lamentable. Me parece que esto es doloroso, repito, antiético e inmoral. Hasta aquí mi comentario.